Aquí en una demostración de pericia El modesto pescador recién importado de la Habana, Cuba Demostrando sus grandes dotes, que es la única gran dote que tiene Es saber pescar, porque de los demás, nada Olvidémonos, veamos que más trae Que le presuma a su compañero las mil batallas Un tiburón, un tiburón, tiburón, tiburón Y eso no pusimos la música, vamos a presentarles a la tripulación aquí El Capitán Cholla, al mando El Comandante Pereira, disfrutando de su alimentación Elemento nutricional, un servidor Y regresamos con lo más negro que nos depara este mundo Vamos a ver, ahí viene la barrafudita Al menos el ceviche ya cayó Ahí viene, lentamente, trabajándola Como bien sabe hacer Ahí viene, ahí viene, viene Auxilio de Cholla Y al menos, si cevicheamos Pasa el tamaño reglamentario para el ceviche Ya llega el timbre Si